Bien, ¿quién es el siguiente? Un loris perezoso pigmeo que no se siente muy bien. Oh, vaya. Sí, realmente quiero que la veas. Vulnerable y muy pequeña. Exactamente. El loris pigmeo es una especie muy pequeña de primates, y eso es verdaderamente una lástima, porque son adorables. Son miembros de una especie en peligro de extinción. Son animales nocturnos, y son uno de los pocos primates tóxicos en el mundo. Tienen una glándula en el brazo, y si la lamen, y esa toxina se mezcla en su saliva, crean un veneno potente. Un loris normal y saludable debería pesar cerca de 450 gramos, y ella pesa solo 210. Me preocupa que no sobreviva si no podemos hacer que suba de peso. Esta loris pigmeo se llama Flip. Fue rescatada del tráfico ilegal de mascotas. No recibió la alimentación maternal correcta, y por eso su sistema inmune no se desarrolló. No parece estar muy alerta. Sus ojos están hundidos. Lo que veo es que está muy deshidratada. Además de eso, le pasa algo en este oído. Tiene una secreción ahí. Veamos si podemos tomar una muestra de eso. Claro. Quiero ver si tiene algún bicho ahí adentro que esté causándole problemas. Es evidente que Flip estuvo sufriendo. Si al clima frío le sumamos esta infección en el oído, su salud podría estar en peligro. Veré si puedo acceder a ese canal. Con cuidado. Bien. Tomé un poco de muestra acá. Quiero ponerla en una lámina, verla en el microscopio, y ver qué bichos o parásitos tiene ocultos ahí. Ok. Creo que eso nos dará una idea de lo que le está pasando. Bien. Perfecto. Bien. ¿La luz no funciona? No, no. Pronto me encontré con el primer obstáculo grave. La luz del microscopio no funciona, así que tengo que usar mi teléfono. Lo que ocurre en el oído es que atrapa la humedad y genera infecciones. Es como un recipiente en donde todo se multiplica. Si vemos que está infestado de algún tipo particular de bacteria u hongo, sabemos que eso se multiplicó y está causando una infección. Tengo que observar a nivel microscópico e identificar qué tipo de célula estoy viendo. Pero los equipos están rotos y mi trabajo se hace difícil. Es un loris pigmeo que no come y pierde peso. Tenemos que ayudarlo. Estoy observando los glóbulos blancos y alrededor de esos glóbulos puedo ver unos pequeños puntos que lo rodean. Parecen bacterias. Después de un tiempo, mis ojos se acostumbraron y pude verlas. Adentro de esos glóbulos blancos hay miles y miles de bacterias en forma de barra. La afectó una bacteria que ingresó en su oído y causó la infección. La mala noticia es que por lo general este tipo de bacterias son muy difíciles de tratar. Esta bacteria en particular es común en Vietnam. Cada vez que viajo a esta parte del mundo, llevo conmigo un tipo específico de gotas para el oído. Para combatir las bacterias en forma de barra. Son de amplio espectro. Por eso, espero que puedan combatir las bacterias en el oído de Flip. Pones una gota. Bien. Cierras el oído. Ajá. Y lo masajeas un poco. Ok. Flip también sufre de deshidratación. Hay que inyectarle fluidos subcutáneos. Le inyectaré algunos fluidos bajo la piel. Está bien. Le haré efecto en las próximas 12 horas. Luego de aplicar los fluidos, es hora de devolver a Flip a su cama para que duerma. Esperamos que mañana se sienta mucho mejor. Es todo. Fantástico. Muchas gracias. No hay por qué. Sí. Esa carita es irresistible. Sí, lo sé. Estoy seguro de que, si le damos tiempo, será liberada en pocas semanas. Y eso sería estupendo. Nos vemos, amiguita. Gracias. 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 Gracias.